¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Amigo, volví a mi casa, volví para Buenos Aires Quería agradecerles a toda la gente que apoyó la Semana Chilena, amigo, fue un éxito Tuvimos más de 800 suscriptores en 7 días, en 7-8 días Y bueno, ir a decirles que tengo una buena noticia para ustedes, en forma de agradecimiento Vamos a estar reaccionando a todos y a cada una de las recomendaciones que ustedes me dieron en los comentarios Tengo más de 24 canciones que reaccionar Así que bueno, este fragmentito de video va a estar en casi todas las reacciones de Chile que voy a subir Porque voy a dejar por un tiempo de subir las reacciones que me perdí Ya veré si le voy a ir subiendo con el tiempo, o subo por día una reacción chilena y una reacción del día Pero bueno, quiero decirte que te suscribas porque van a venir muchas reacciones chilenas Y muchas reacciones también de la escena que resta Bueno gente, en este caso tenemos el temón de Bandolero, el Jordan 23 Como siempre, ¿quién está? Bicalu Bueno, hace 5 meses hago este temón y vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda Recuerden suscribirse porque voy a reaccionar a muchas canciones, tengo más de 24 canciones por hacer Así que bueno, antes de que se vayan también, antes de que se vayan también En aquella esquina van a estar apareciendo mi canal de vlogs Que bueno, les quiero pedir ayuda si quieren suscribir, acá en la descripción está, canal de vlogs y el link Son dos clics y me ayudan una locura, una locura Ahora sí, vamos con esta reacción Los videojuegos tienen algo especial Lo que sentís cuando jugás, no se puede comparar Ok, 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 ok Bandolero Me gustó mucho, me gustó mucho esa entrada Uh, muy peajoso ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¿Cómo estos los autos? ¡Ah! ¿Qué se ve? La pata ¡Uh! ¡Qué bueno que es, God! Ya está, 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 ya está. Los patos feos. Los patos feos. ¿Los patos feos? ¿Qué es eso? Bueno, gente, esa fue la reacción a Bandolero, me gustó mucho, tema cortito, pa' bailarlo, eh, pa' bailarlo, pa' aprendérselo, me gustó mucho, amigo. Quiero saber a ustedes si les gustó o no les gustó. Yo supongo que sí porque me lo recomendaron harto de veces, weón. Perdón, perdón, sé que me sale como el orto, pero bueno, me quise hacer como bien sudo y me salió mal. Nada, gente, si les gustó, quiero que me digan acá los comentarios. ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los comentarios? Quiero saber. Y si les gusta el video, dale me gusta. Te estoy diciendo desde allá, guacho. Amigo, me gustó mucho, me gustó mucho la realidad, me gusta porque me recomendaron mucho al orto 23, y era justamente el que menos me cerraba y el que más me recomendaban. Así que estoy muy contento de que realmente me llene, porque si, de que realmente me llegue. Porque si no me llegaba, yo digo la posta. No me gusta tanto, pero me está gustando, me está gustando y me complace decirles que me gusta. Si tenés algo que recomendarme, algo que decirme, algo que opinen en este tema o lo que sea, quiero que me lo digas abajo. Tenía una duda, ¿alguien sabe por qué se llama el orto 23? ¿Hay alguna explicación de fondo? ¿Alguien que la sepa? Me la deja acá que yo la leo. Ayúdame dandole me gusta a este video y ayúdame, por favor, suscribiéndote a este canal, porque quiero llegar a 10k. Falta un montón, pero quiero que lleguemos a 10k, guacho. Y, como te decía antes, en aquella esquina está apareciendo mi canal de vlogs. Ese es el nombre y esas son las suscripciones que tiene. Nos motivemos y vamos a suscribirnos, amigos, así el canal crece y ustedes me están ayudando mucho, guacho. Amigo, ya dije, suscríbanse, denle me gusta a este video y nos estamos viendo mañana en un rato. Suscribite porque va a haber muchas reacciones.